Regresamos al continente, es a Francia, nos vamos con un bonito swing que nos estaban pidiendo. Concluyéndoles ya en los últimos minutos, aquí en los barcos del palacio con la gran riqueza de la ciudad de Monterrey. Nos vamos con algo titulado en francés, Le Mer, en inglés, Beyond the Sea, dedicado para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.